¿Te gustaría ganar 10 dólares y tener la posibilidad de transformar esos 10 dólares en, por ejemplo, 100? Si te interesa este contenido, entonces quédate, que este es tu video. Muy bien amigos, de la mano de BitMart le traemos una promoción. Es muy sencillo, ustedes van a depositar 10 dólares y le van a regalar 10 dólares en un bono de trading para que ustedes puedan utilizarlo, hacer un trade y de esta manera generar ingresos que van a poder retirar totalmente a su billetera, a su banco virtual o a donde ustedes deseen. Obviamente yo les estoy mostrando este tuit, pero vamos a ir directamente a la página de BitMart. Debajo en la descripción les voy a estar dejando dos links, uno que va a ser el de esta promoción y otro obviamente va a ser para que ustedes se registren en BitMart, si es que no tienen cuenta. Pero si tienen cuenta, también van a poder participar. Si nosotros vamos directamente hacia abajo, en las reglas de la campaña, solamente los usuarios que se hayan registrado luego del 26 del 5 del 2023, o sea del 26 de mayo, están calificados para recibir recompensas por tareas de primer depósito o de primer trade. Así que si ustedes no hicieron el primer depósito o no hicieron el primer trade, pueden participar también de esta campaña. Podemos ver que para que termine esta campaña todavía faltan 145 días, así que acá BitMart se la jugó. Y lo único que tenemos que hacer es crearnos la cuenta, registrarnos, depositar 10 dólares y nos van a regalar 10 dólares para poder hacer trading. También hay un premio de 50.000 dólares, que lo vemos acá marcado, y esos 50.000 dólares van a estar dentro de las tareas de la campaña. Ustedes depositan 10 dólares, le van a dar 10 dólares y además de eso, si ustedes tradean en futuros todos los días y hacen un volumen mínimo de 1.000 dólares, tienen la posibilidad de ganar hasta 100 dólares en bonos, obviamente, cada día que completen esta tarea. Y si acumulan a lo largo del tiempo más de 10.000 dólares en volumen de trades, como Dios dice acá, pueden ganar hasta 300 dólares. Así que no dejen de aprovechar estas oportunidades que nos están presentando BitMart, no son muchos los exchanges que nos regalan esta cantidad de dinero. Y obviamente sepan que toda esta información siempre la vamos a estar trasladando a nuestro canal de Telegram, que también se los voy a dejar abajo. Y les voy a mostrar algo también del canal de Telegram. Este es mi canal de Telegram, que como pueden ver, ya están haciendo trading y están obviamente con profit. Pero lo que me interesa que vean ustedes también es que en los comentarios fijados van a poder ver, además de promociones, van a poder ver distintos eventos. Por ejemplo, este es un evento de BitMart, que haciendo algunas operaciones van a poder ganarse diferentes tokens, pero también tienen eventos que son sin ningún tipo de inversión, en el cual simplemente nos piden seguirlos en Twitter o en XS, que es ahora, bueno, Elon Musk, dejar un like, retuitear y etiquetar a tres amigos. Simplemente haciendo eso, ya ustedes están participando por el solteo de 1.000 tokens de SKX. Y acá, fijados, si van tocando, van a ver que, bueno, este es otro video que saqué anteriormente, pero constantemente vamos a estar subiendo este tipo de airdrops para que ustedes, si no tienen cómo invertir, puedan ganarse este dinero y a partir de ahí empezar a invertir dentro de las plataformas que les van mostrando, que son 100% seguras. También tenemos los answers de Binance, tenemos eventos, obviamente, de Bybit, que también es patrocinador oficial del canal. Y acá pueden ver también otro de Bybit. Si volvemos a la plataforma, como bien dice acá, para entrar a la campaña necesitan hacer un depósito de 10 dólares. Para hacer este depósito de los 10 dólares van a necesitar, obviamente, tener esos 10 dólares. Como en BitMart todavía no está aplicado el P2P para comprar criptomonedas, solamente se puede con tarjeta de crédito. Acá arriba les voy a estar dejando un video para que ustedes puedan comprar directamente estos 10 dólares USDT en Bybit. Y después, por supuesto, pueden retirarlo y enviarlo a BitMart. Recuerden suscribirse al canal si no están suscritos, dejen un me gusta, dejen un comentario si les gustan este tipo de videos o si quieren que traigamos uno en particular. Por supuesto, los voy a estar esperando en nuestro canal de Telegram para que puedan ganar dinero totalmente gratis y también con inversión. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. De este lado te voy a estar dejando otra oportunidad que nos ofrece el mercado financiero para que vos y yo podamos ganar dinero de distintas maneras. Sin más, nos vemos en el siguiente video.